Ok guys, ah, ahi vengo, este, vamos a preparar algo para ver el eclipse, supuestamente agosto 21, 2017, no, un invento hay que, me llego, ah, estuve pensando y todo eso, vamos a ver vamos a necesitar una navaja, un marcador, un bote o algo, medida que sea y algo para los que soldan, pero no se, aqui tengo una cajita que tengo, ahorita vamos a, a ver si sirve el invento, ahorita que hay sol, entonces vamos a, a ver, me voy a acomodar vamos a ver si se siente, suelte, saludte, y esta es lo que vamos a hacer, una caja grande, vacio, vamos a, antes de casarlo vamos a hacer los agujeros, después voy a ir, me voy a meter por aqui, por aqui otro, por aqui otro, por aqui otro, pueden hacer los que quieran, es no mas para que el sol penetre y se mire, ese dia no pueden mirar el sol directo porque, pueden quedar ciegos, este, usar cosas especiales o algo, vamos a cortar aqui el círculo, te unero, Si tenemos un pedacito de cartón... nomás uno aquí tengo este grande una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones, cuatro quinta dimensión, luego vamos a mirar el pello noche va a ser, ya me estoy preparando no tiene que ser redondito o algo que permite el sobre suerte va a ser el frente y la otra parte va a ser lo de atrás lo vamos a quitar de ese lado y de este lado esta va a ser nuestra pantalla bien vamos a ir para acá sobre para que miren como se va a mirar ahi esta usar eso miren un poquito eso este aqui tenemos el invento si miren ahi tenemos la parte de atras donde vamos a mirar como es el eclipse ahi se mira ahi este aqui voy a tomar otro video cuando este pasando ahi se va a mirar como este se ve cruzando el sol con o no la luna con el sol pero sencillo pero sencillo no volteen para arriba a ver el sol porque muy peligroso pero sencillo pueden hacerlo como quieran llevan a mirar ahi estamos una idea que me llego que pues pensé gente gente que quiera este usar estas de los soldadores pienso que es recomendable pero usar lentes muy oscuros mucha gente usa caguamas pero no es recomendable ahi estamos guys a ver si les ayuda este invento que que acabo de inventar que acabo de inventar subitamos thumbs up suscríbete bye bye